Para nosotros es una realidad que pensamos que nunca se iba a dar. Una población de más de 55 años y no había hecho cambio de luminario a más de 40 años. Y hoy día logramos por fin, a través de esta nueva gestión de alcaldicia, con la alcaldesa Macarena Ripamonte, con su equipo. Y hoy día vemos que este es un sueño real, donde hay más seguridad, donde nos sentimos mucho más seguros. Agradecerle a los chicos, a los de Macrozona, porque ese nexo de la comunidad con el municipio. Este municipio es un municipio de cuidado, y esto es cuidado. Durante muchos años los vecinos vivían en condiciones de inseguridad, porque no había luminarias, acordes, que generaran una sensación de seguridad. Pudimos levantar estas demandas y dar soluciones a una problemática que viene afectando la calidad de vida durante muchos años de los vecinos. Como Macrozona también estamos muy contentos, porque también somos parte del territorio, nos hacemos presentes, estar con nuestros vecinos, estar con la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!